El contenido expuesto y su caracterización está reservado a quien lo ejecuta. No deseamos herir susceptibilidades, solo informar lo que pasa en Querétaro, México y el mundo. Cualquier parecido a la realidad, sí es mera coincidencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Montoya y esta es la segunda entrega de Lo bueno, lo malo y lo peor de las noticias del 2014. Por amquerétaro.com y citelevisión.com. Comenzamos con lo bueno. Las elecciones nacionales varoniles de 32 países se reunieron del 12 de junio al 13 de julio en Brasil para competir por la Copa Mundial de la FIFA en su emisión número 20. El partido inaugural se llevó a cabo el 12 de junio en el Estadio Arena de Sao Paulo entre las elecciones de Brasil y Croacia. Después de una ardua lucha entre las elecciones participantes y uno que otro supuesto penal, la final se realizó entre las elecciones de Argentina y Alemania. Por cierto, la final más repetida. México 86, Italia 90 y por supuesto Brasil 2014. En donde el triunfador fue la selección alemán. Lo malo. El 8 de marzo, el vuelo 370 de Malasia Airlines desaparece con 239 pasajeros a bordo. Desde el momento en el que se perdió contacto con el avión, se inició y desarrolló una operación de búsqueda y rescate que ha sido considerada la más larga de la historia. Así como una de las operaciones de investigación y búsqueda más difíciles y costosas de la historia. Cinco países del sureste asiático participan del operativo de búsqueda entre las aguas de Malasia y Vietnam. Finalmente, el 24 de marzo, el primer ministro Razak confirmó en conferencia de prensa que el avión cayó en el Océano Índico al oeste del puerto australiano de Perú. Lo peor. Para poder vivir hay que pagar un precio. Saber que algún día llegará la muerte. Y en este año, varias personalidades de diferentes ámbitos se despidieron de nosotros dejando un gran vacío. El mundo de las letras ya no tendrá su presencia, pero sí tendrá sus obras. Poeta, ensayista, traductor, novelista y cuentista mexicano, integrante de la llamada generación de los 50, José Emilio Pacheco murió el 26 de enero. Colombia lo vio nacer, pero la mayor parte de su vida la desarrolló en México y muere el 17 de abril. Gabriel García Márquez. Novelista, guionista, periodista, dramaturgo, ingeniero civil, autor de numerosos libros, historias y obras de teatro, Vicente Leñero escribe su guión final el 3 de diciembre. En el mundo de la música también fueron varias las personalidades que nos abandonaron. El 25 de febrero, Paco de Lucía, guitarrista flamenco, y el 4 de septiembre, Gustavo Cerati, dieron su nota final. En el mundo de la actuación se despidieron de nosotros la actriz mexicana Alma Muriel, los actores estadounidenses Philip Seymour Hoffman y Robin Williams. Y quien seguirá haciendo reír a chicos y grandes en el cielo es Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Por supuesto que la cena de año nuevo también es un evento muy importante. Por eso aquí te traemos las recomendaciones de lo que no debes hacer en la cena de año nuevo. Pedir dinero prestado. Con la llegada de esta época hay muchas celebraciones. Las personas están gastadas y lo que menos quieren escuchar es que además les pidas dinero. Además, si consideramos que en alguna de estas celebraciones las personas han bebido demasiado, lo más seguro es que te digan que te prestarán dinero y al día siguiente seguramente ya no se acordarán. Típico, no ves a la tía Fulgencia todo el año, pero hoy sí le pides dinero. Diciembre no es una buena época para comenzar a cuidar tu peso. Los continuos brindis, las comidas navideñas y por supuesto la cena de año nuevo, atentan contra cualquier buena voluntad. Tu anfitrión se esmera en prepararte una deliciosa cena. No gracias, estoy a dieta. Qué poca mano. Si quieres enterarte de esta y otras noticias, ingresa a la página amquerétaro.com o citelevisión.com O también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook o Twitter. Esta fue la segunda entrega de Lo Bueno, Lo Malo y Lo Peor de las Noticias del 2014 por amquerétaro.com y citelevisión.com ¡Feliz 2015! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!